6, 7, 8 La crítica al poder real Lo que nadie pregunta Las campañas sucias de Durán Barba y Macri Le quiero preguntar en relación a un comentario de Martín Lustó que comentó que se había sufrido campaña sucia por parte de Durán Barba y comentó algo que usted le había contado sobre la campaña sucia que usted sufrió por parte de Durán Barba Destacan las declaraciones de Martín Lustó Con Lustó hicieron una campaña sucia Con la llamada que decían que el balotage era muy caro Lo hicieron cuando existió esta discusión sobre el balotage llamando a las casas diciendo cuánto costaba el balotage Y no solo eso, un periodista me contó que ayer lo llamaron a la casa y era una encuesta automática, le preguntaron por quién va a votar ¿Vota el domingo? Sí, ¿por quién va a votar? Cuando dio mi nombre, la siguiente réplica automática de la máquina es ¿No preferiría votar en blanco? ¿Vos crees que esto es el pro? ¿Que está induciendo a votar en blanco? Sí, no tengo ninguna duda, de la misma manera que hicieron campaña sucia en su momento con Filmus No creo, ni nunca he hecho campaña sucia A Michetti, por ejemplo, le habían hecho una campaña sobre el final que cuando llamaban a las casas y decían que iba a votar con Michetti decía, usted sabe que ya tiene problemas de dolores y que le cuesta mucho estar a cargo todo el día de un montón de cuestiones ¿Hacían eso? Esto que estoy diciendo de Michetti me lo contó Gabriela Michetti, no lo estoy inventando El debate entre dos modelos opuestos Nos hemos dedicado a fortalecer lo local un mercado interno vigoroso un país desendeudado una Argentina reindustrializada que amplía derechos que tiene una presencia de un Estado social activo y se deja atrás ese fundamentalismo de mercado que está haciendo estragos en otras partes del mundo y que también nosotros lo hemos sufrido en un momento No nos tenemos que resignar a que estamos condenados entre gobiernos populistas que derrochan oportunidades y la alternativa es un gobierno neoliberal que viene a ajustar Al no poder devaluar lo que tenemos que hacer es bajar los costos bajar los costos y los salarios son un costo más bajar los costos y los salarios son un costo más y la alternativa es un gobierno neoliberal que viene a ajustar El triunfo del Frente para la Victoria en Tucumán continúan las operaciones de la OPPO Pide revisar el sistema de votación Implementación de la boleta única y tecnologías electrónicas Cadena Nacional de la Oposición pero no en todos los canales TN ¿Qué más? Canal 13 Flash Porque había otros programas Obviamente Radio Mistre en vivo y en directo Si eso no es teatro El teatro ¿Dónde está? Este sistema está agotado Entonces acá estamos frente a un sistema tramposo, agotado Que nos pongamos de acuerdo y que el 25 de octubre en la Argentina se vote con voto electrónico Fijate lo que se está discutiendo en otros países Alemania Urnas Electrónicas Anticonstitucionales ¿Qué dice de la urna electrónica? Dice La Corte Suprema de Alemania dictaminó que la utilización de urnas electrónicas en las últimas elecciones alemanas contradice principios elementales de la constitución de ese país ¿Qué más dice? Dice Esta noticia podría ser una más en una larga serie de países y regiones que han reconocido el voto electrónico es una mala idea y deciden volver al voto en papel Alemania, la Corte Suprema de Alemania y lo que está pasando en algunos países Todo esto está armado para plantear que de acá en adelante lo que va a ocurrir es un proceso eleccionario irregular Esto es un llamado de atención enorme para el gobierno acerca de lo que va a pasar en el Chaco y lo que va a pasar el 25 de octubre Lo que está pasando en Tucumán y lo que seguramente va a pasar en Formosa en Chaco en todas esas en las elecciones de octubre Lo que está pasando en Tucumán y lo que seguramente va a pasar en Formosa en Chaco en todas esas en las elecciones de octubre Armar un discurso en función de lo malo que sería el kirchnerismo De este modo no tienen que explicar cuáles van a ser sus políticas Empiezan con esta terrible vamos a ponerlo así de asociar al gobierno a cuestiones irregulares cuestiones de fraude cuestiones de violencia directamente no quieren reconocer la victoria del oficialismo en una provincia 678 te muestra el mundo que te ocultan Chile fíjense de qué forma los carabineros actuaban frente a este grupo de manifestantes que estaban frente a la Casa de la Moneda calculan que eran unas 80 mil las personas y así los reprimió la policía militarizada de Chile los carabineros porque bueno era una marcha de estudiantes me da vergüenza me da vergüenza la Argentina me parece que somos un país de mierda Uruguay conmemoró el 190 aniversario de la declaratoria de la independencia ha sido una celebración de día de la independencia atípico marcado por las protestas de trabajadores de la salud y la educación principalmente que se encuentran en medio de un conflicto por más presupuesto nos parece un atentado a la democracia el violentar uno de los derechos sindicales siendo que son los más importantes y nosotros hoy reclamamos que se nos permita expresarnos libremente ¿ustedes se dieron cuenta más allá de esto lo agobiante que termina siendo vivir en la tendencia? hoy es un día hermoso que nos invita a disfrutar tenemos todo dado para ganar este es un nuevo año y es una nueva oportunidad podemos cambiar todo lo que está mal somos la vieja especie que se resiste a la extinción pensando siempre que nada que nada se perdió sabemos de mutaciones supervivencia y revolución vamos buscando el modo de estar mejor y va llegando y va llegando todo y llegará seguro el amor también mejor salir que vas a hacer no te quedes en casa porque si no te atrapa la pantalla mejor salir hay que vivir no te quedes en casa porque al final hasta que no te enganza otra día de impresionantes noticias 1 vuelve 6, 7, 8 afiches facebook de YPF nacional y popular cuando labura carrió en lo que va del año la referente de Cambiemos salió del país como mínimo 4 veces a Uruguay Europa Israel y ahora a los Estados Unidos ¿Quién paga las vacaciones y la lujosa vida de la diputada? ¿Qué pasaría si la diputada que hiciera 4 viajes en menos de 6 meses fuera del frente para la victoria? Das todas las voces todas 3 creación de empleo en diarioregistrado.com en los últimos 12 meses se crearon 150.000 puestos de trabajo formales se registró un crecimiento del 2,3% en el número de puestos laborales registrados del sector privado respecto del mismo mes de 2014 empieza 6, 7, 8 el programa que hizo de desarmar Operetas una ciencia creencia de muchos de los que nos están viendo en algún momento lo he creído hasta que hablé con vos y te hice una nota y te hice esta pregunta hace creo que 6, 7, 8 años 6, 7, 8 años mejor salir que vas a hacer no te quedes en casa porque si no te atrapa la pantalla mejor salir hay que vivir no te quedes en casa porque al final tanta que tú te cansas mejor salir que vas a hacer no te quedes en casa porque si no te atrapa la pantalla mejor salir hay que vivir